Desde el fronton, Fernando Medina, Momo, empieza el primer partido, se enfrenta Golden Boy y Papayas contra Stitch y Güero de Seú. Empezando con todo este encuentro, 1-0. ¡Suscríbete al canal! Tiene Papayas, bien la regresa. Buen cambio, tiene Papayas llegando. ¡Olé! ¡A mal la bola! Ya está aquí Golden. Tiene la tabla. ¡Excelente tabla de Stitch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aguas, aguas, aguas Bien, papá, llegando Tabla, bien Uno al tres Vuelta, abuela Vuelta, abuela Anda, aguas, al Golden, abuelo de Cebu Bien, la regresa con zurda Vaya, la tirada Golden Ahora Steve manda papayas Tiene papayas Olé, le güero Ahora viene Steve con todo Bien, la regresa con zurda Se quema Golden Cinco, uno, arriba Stitch y vuelo a la Cebu O, arriba Bien, papayas Buen golpe de speech Tiene papayas Ya, no puede regresar esa bola 6-1 Que tirada y cambio hace El vuelo de SEU ¡Exacto! 7-1 Y a la tabla Venga bien, Golden ¡Y a la tabla! ¡Gracias! 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 y su golpe de surra no llega de carlos ¿Cuánto iba a hacer grabación? 9 minutos Se sale el cambio que intentaba Golden 9-1 Tiene papaya bien 10-1 Ahora se cambia de posición papaya y Golden Veamos cómo les funciona Ahí la abuela Golden 11-1 Acá la tabla ¡Ah! ¡Qué tabla! Acaba de meter el pitch Ya no llega Golden 12-1 Anda a volar Golden Agüero Viene con todo Ya no llega su tiro 2-12 ¡Viene con todo! 애땅 Ahora la vuelve 3, 12 Vuelve a volar 4, 12 Vamos a ver Vuelve a volar No se hablan Golden y Papaya 13, 4 Vuelve a volar 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 Bien Bien Vuelve a volar Vuelve a volar Vuelve a volar